Música Venga, sacale otro video más para con la cámara cuesta Seguimos en la misma rampa, estamos aquí justo debajo de los centros comerciales de la nueva condominio Venga, venga, no quejarse Vamos a ver ¿Por dónde cruzamos? Venga, venga, venga Venga, 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 venga Si no hubiese barro, esto sería maravilloso No, no es maravilloso tampoco, porque en verano cuando estoy acostumbrado En verano, en verano tienes que haber aquí unas víboras como el brazo mío de gorda No, no es maravilloso, pero no es maravilloso Vamos a ver si se puede cruzar por aquí Aquí por la orilla está lo mejor Vamos a subir por ahí, Paco, yo te imagino que está esto Si, pero ¿te ha visto el agua que hay ahí? Si, pero ¿te ha visto el agua que hay ahí? No, no es maravilloso No, no es maravilloso